Hola amigos que tal, muy buenas a cada uno de ustedes, aquí estamos con un vídeo más con los chicos, saluden El día de hoy vamos a hacer un leto, bien divertido, así que vamos a agarrar ronda de cuatro de hombres aquí, cuatro aquí y vamos a tirar esa cosa, quien va parando, vamos haciendo la ficha aquí, uno, va parando, vamos aquí dos y el grupo que va a ganar primero de llegar aquí, si nosotros ganamos le tiramos harina en la cara y va a tirarle uno cada uno, yo le voy a tirar a Sergio, a él, a todos, y el otro pasar igual, y así huele coco que le blanquee la cara yo te la pasa primero a usted, yo te la pasa a él, a los cuatro me voy a traer yo, y ahora te la pasa a él no, 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 solo uno por uno, si no no va a tener gusto mancharlos bien, una cabeza a cada uno no, 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 solo haces lo con cero y mancharte, déjalo bien en la cara no, 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 pero el que más, se dice, digamos que yo voy a pasar, yo tengo cinco tiros, de esos cinco tiros a ver si tengo una ventaja, sería más bonita, ¿qué onda? cinco tiros cada uno, cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros para uno, dos puces allá 5 tiros cada uno va a la final 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 ¿quién empieza? ¿quién empieza? yo ¿yo? 5 tiros más 50 50 50 los dos ah los dos juntos a la misma vez va ustedes se llengan los corros a la 1 a la 2 a la 2 a la 3 vamos 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 5 tiros 5 tiros 5 tiros en orden en orden 2 ay fue la madre 3 ay 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 ya casi vamos 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 Sergio vamos 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 a la mano uno, tres, cuatro dale, dale Kevin, chelele la mano Kevin, chelele la mano dale, dale Kevin da y si, hazme un poquito más que no te alcanza la cámara ahí si, ahí lo voy a invocando dale, pisa, 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 forma uno fue la madre dos ¡basta! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Chame la mano, Mateo! Esta es la última. ¡Chame la mano! ¡A la madre! ¡Pica la mano! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos cerca! ¡Venga! ¡Vamos cerca! ¡Ya! 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 ¡Dale, Eddy! ¡Dale, Eddy! ¡Dale, Eddy! ¡Dale, Eddy! ¡Dale, Eddy! ¡Ay, la madre! ¡A punto, porque ya el otro nos está alcanzando! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos,πε! ¡Vamos! ¡Vamos, chefe! ¡Vamos! ¡Vamos, vos! ¡Puella madre! ¡O déjà va! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Y solo 1 queda! ¡Vamos chicos! ¡Ay, Dios mío, no puede creer que... 1, un arma mal. ¡1, uno, uno! ¡Apúñense chicos! ¡Muchas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tapos! ¡Ay no! ¡Tapos! ¿Qué es? ¡Papos! ¡Este es 6-10! ¡Seis-10! ¡Ah vaya! ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Chiquitito! ¡No! ¡No que tanta boca que me iba a parar! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Chiquitito! ¡Cuatro! ¡Fue mucho! ¡Ven, salgo yo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y el agua igual está! ¡El agua igual está! ¡Ahí estamos! ¡Continuamos en breve porque ya nos traen ahorita la harina! Bueno, ya vino la harina ya. ¡Así me hervía la harina! ¡Démosle pero después! ¡Démosle! ¡Démosle pero después! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Démosle pues chicos! Sí, sí, sí! no te ganan el tiktok así como empezaron así como empezaron siempre el yoga el yoga el tiktok no te ganan pero aquí está tu tata cerran los ojos esperen esperen nosotros nosotros no solo una vez no no la cara no no la cara no la cara como lo habían hecho ahí es como uno puro pan quemado puro pan quemado puro pan quemado ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos a la madre a la madre ahí enví una harina por tu culpa perdimos yo jajajajaj no tanto porque si no va a ser el tiktok te lo trae un no suavezante bajo el toque con amor digamos bajamos así ahí está más abajo vamos quijadas no hay que quitarle la talz falta uno de los lados jajajajajaj hay que ir ared Raisa ya no hay que quitar nada si no está en la cara dale 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 para manchar la quija esta maleado quítese suave suave no está andando a mi duro me hizo le tiembla ya ahí está todo se lo quita sacala a la madre dale que no le tiembla el ojo el ojo no parpadee el ojo que no le tiembla el ojo que no le tiembla el ojo ahí está ahí está como quedaron los cuatro chepe ya no hay como que falta uno 4 júntense los cuatro júntense los cuatro le está terminando loco hay no una portada ahí está una portada ahí se toma la foto aquí va ahí está ahí si quedaron los chicos no estuvo de la pinta eso muchachas estuvo de la pinta miren este juego es nuevo para nosotros miren esto fue lo que se dio y el que decía que tiraba unos 5 tiros y un solo todos nos despedimos y fue divertido el reto así que adiós